La mañana de este lunes en carretera que conduce hacia el norte del país, en kilómetro 4, carretera CA5, se produjo un fatal accidente, donde un vehículo tipo pick-up color blanco se despistó e impactó contra un poste del tendido eléctrico, haciendo que la unidad fuera lanzada fuera de la carretera. Producto de este impacto perdió la vida la joven Hilda Andrea Ramos, de 19 años de edad, quien estaba realizando su pasantía de la carrera de Administración de Empresa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Solo mandarle un comunicado a las personas que caminan un poquito más despacio, recuerden que esta carretera es demasiado peligrosa y pues lamentable por la persona que está fallecida. Una joven, supuestamente una joven, cuatro, otros tres compañeros que van ante ellos, están en el hospital allá, van buen estado para que no, me imagino que... El cuerpo de la jovencita quedó a la par del vehículo destruido en su totalidad, mientras que el cuerpo de bombero realizaba trabajo de rescate de las demás víctimas, entre ellas, un joven de nombre Junior Lainez, quien permaneció alrededor de una hora atrapado en el vehículo, hasta que fue trasladado al hospital escuela. Seguimos una llamada a los 511 de un accidente vehicular en kilómetro 3.5, carretera al norte, lo cual nos desplazamos con dos ambulancias, dos carros de rescate y un carro de extensión de incendio. Al llegar al lugar, pues miramos que una persona estaba puerete y una persona estaba viva, lo que es atrapa en el masivo del vehículo, lo cual procedimos a la liberación de dicho cuerpo. Familiares de la desafortunada joven llegaron a la escena dantesca, así como vecinos de las víctimas, para darles la muestra de pesar. De Marateca iban para la universidad, iban a hacer servicio voluntariado con otro hermano de ella y otro muchacho que ya los llevó a la ambulancia. Diecinueve años, diecinueve, iba a cumplir veinte. ¿Y alqueras salieron del lugar donde vivían ellos? Ahorita a las 5 y 40. Sí, iban para la universidad, a la función de práctica allá en la verdad, pero lo que pasó, pues solamente Dios tiene su poder, la verdad y hay que darle gracias a Dios por todo. Dios sabe por qué recoger a sus personas. ¿Hace cuánto se conocen ahí como vecinos? Uy, desde pierna a las cuartas, desde pierna. Tengo veinte años de ir a la comunidad y ya pues, llego pequeña a la comunidad también, de tres añitos y nos da mucho pesar, la verdad. Todos los muchachos pues, ahí crecieron y gracias a Dios pues, nos da mucho dolor la verdad, sinceramente de la verdad. Entre tanto, los ingresados en el hospital escuela están estables y recuperándose, aunque uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente, pero su salud a esta hora es estable. En cámara de Ángel Sevilla, para Canal 6, informa Lili Valladares.